La dinámica que tuvimos con todos los grupos desde el primer semestre hasta el quinto semestre aquí en colegio, pues todo fue una fiesta académica. Quisimos que el día de hoy, a todos los triunfadores y el día de hoy estuve firmando no menos de 90 reconocimientos a estudiantes que brillaron en cada una de las ramas en las que estuvieron participando, desde altares de muertos, el programa de robótica, creación de computadoras, seguí la era de cristal donde los muchachos hicieron trabajos espectaculares y vaya mi agradecimiento a los maestros, al personal docente, administrativo y de servicios que anduvieron duros con la tarea e históricamente, pues como le comentamos, en dirección académica no habíamos visto tanta efervescencia académica como la que tuvimos la semana anterior. Fortalecieron el marco teórico que se desarrolla en el aula, donde pusieron en práctica todos los conocimientos. Esto obviamente que nos abre la puerta para que a partir del próximo mes de diciembre ya se puedan estar inscribiendo en el concurso académico. Cabe recordar que el concurso académico para el Colegio de Valle de Chieres significa la parte más medular, la parte más importante en todo el año de lo que se realiza. Estaremos participando en Caborca, en el regional, y obviamente que esto nos da el pie para saber lo que nos espera y las tendencias que podemos tener en el próximo concurso que se celebra en el mes de marzo, pero aquí estaríamos celebrando en enero y febrero el interno y con esta experiencia que tuvimos yo creo que avanzamos significativamente.